Panza, panza, panza de Sofía Calcetti que está también muy embarazada podríamos decir y también viste que las mujeres hoy en día venimos diciendo eso, ¿no? Que hacen ostentación de su embarazo. Sí, la verdad que lució su pancita en París, así que ya tiene otro condimento más allá del enamoramiento por su panza en la ciudad del amor, tiene otro significado y en este caso compartió Sofía en las redes su pancita de 5 meses de esta bebita que van a tener junto a Sergio el Kun Agüero y te cuento un detalle. A ver. Todo parece indicar que se va a llamar Olivia. Ah, mirá. O sea, sería Olivia Agüero Calcetti, vamos a armar todo el nombre. Queda muy lindo porque tiene ese condimento como italiano del Calcetti y el Agüero. Queda... Sí, 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 es verdad. Bueno, algunas palabritas que le puso emoción inmensa. Te estamos esperando, hijita. Ah, así que ahí están, obviamente, los padres ansiosos aguardando que llegue la pequeñita. Esta era una de las fotos que habían compartido también en sus redes que ustedes van a recordar cuando habían publicado fotos, valga la redundancia, de la ecografía, ¿no? Algo que antes por ahí uno... Primero que no tenías ecografía. Partamos de la base que hace muchos años no existía la eco. Después se habían empezado a hacer ecografías cuando realmente había algún tipo de inconveniente en el embarazo, ¿no? Para ver cómo venía la gestación de ese bebé. Después pasamos a la ecografía ya como control cada tres meses y después empezó la 3D, la 4D y es como si ya tuvieras al bebito ahí prácticamente en tus manos. En breves le meten una cámara, un celular para que haga un videoblog de cómo es estar en la panza. Una selfie, para ser chiquito. A esto, la tecnología está a esto de llegar. Pero bueno, sí, compartió en este caso las imágenes de la ecografía, de la bebita. Y también recordemos igual, porque ahora todos muy contentos de que te amamos, hijita, te estamos esperando y demás. Pero el cura güero cuando reveló que iba a ser una nena no estuvo muy contento. Nosotros compartimos algunas imágenes en su momento en donde él hizo mención a esta situación y en estos streamings que él hace de eSports dijo una nena y puso una cara como es lo que hay y bueno, no recibió mucho cariño en las redes. Nunca salió a aclarar en realidad por qué motivo dijo una nena cara de situación. Pero bueno, ahora claramente el amor cada día está creciendo más para su bebé y por eso Sofía disfruta de su pancita y la presume de esta forma.